Bueno, pues aquí tengo la tela. Esto es uno de los últimos cuadros que he hecho y yo creo que se nota que estamos ya casi en invierno porque a mí los colores me afectan así muchísimo. Entonces, con las creaciones pues también es así. Le doy la vuelta al marco porque aquí tiene unas hendiduras que no sé si se aprecian estas hendiduras de aquí para que no quede marca en la tela. Bueno, lo pongo así. Veo más o menos por dónde la quiero poner. Más o menos así. Y le doy la vuelta. Sin miedo. Sin miedo, de verdad. Antes lo he tratado aún más, pero bueno, cada vez. Pues hay más confianza entre mis telas y yo. Y ahora veréis que me pongo a grapar como una posesa.